Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú has muerto mis ilusiones En vez de maldecirte con justo enojo En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De demondiciones Sufro la inmensa pena de tu extravida Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras como mi vida Lágrimas negras para siempre Solamente una vez A ver la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más En mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más Una vez nada más Una vez nada más Se entrega el alma Con la dulce total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan En el corazón En el corazón En el corazón En el corazón